Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas al acto inaugural de la Semana Académica Interinstitucional del Abogado 2020. Este es un esfuerzo colaborativo entre varias instituciones académicas del país. Está participando la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica AC, así como la Asociación Nacional de Doctores en Derecho Capítulo Jalisco. Agradezco la presencia de la doctora Rocío Victoria Alejandra Flores Velázquez. Ella es la directora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias, doctora, por su apoyo incondicional. Al doctor Héctor Chávez Gutiérrez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, doctor Héctor Chávez, por acompañarnos en este acto. Al maestro Óscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, maestro Óscar, por sumarse a este esfuerzo colaborativo. También agradezco la presencia del doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos. Él es el secretario general de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, AC, y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco. Como refería al inicio, estamos haciendo la transmisión en vivo de este acto inaugural de la Semana Académica Interinstitucional del Abogado 2020. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de YouTube del canal oficial de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima, así como el muro oficial de Facebook de la misma unidad académica. Agradezco nuevamente al maestro Óscar, al doctor Héctor Chávez, a la doctora Rocío Victoria Alejandra Flores y al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, quienes nos acompañan esta tarde. También quiero agradecer la presencia del maestro Miguel Díaz, del maestro Adolfo Aldrete, de la maestra Ivette Mecot y de la maestra Silvia Sánchez Flores, quienes son los ponentes que van a interactuar con nosotros durante esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en este acto inaugural. También agradezco estar con nosotros el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien va a ser el moderador de esta tarde durante los talleres. Agradezco también la presencia de la licenciada Marta Macías, ella es la presidenta de la Federación de Colegios y Barras de Abogados Rey Colimán. Gracias licenciada Marta por ser una aliada de nuestra facultad y por siempre estar presente en todos los eventos académicos que organiza nuestra alma mate en la Universidad de Colima. Agradezco a todos y a todos quienes nos están sintonizando a través de los medios de comunicación social. Agradecer a la Universidad de Colima el apoyo incondicional para llevar a cabo este evento académico. A las instituciones que se han sumado a este esfuerzo como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, así como la ANFADE y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho Capítulo Jalisco. Este, decía, es un esfuerzo colaborativo entre seis instituciones mexicanas que tuvieron como finalidad generar un evento académico que atendiera un segmento de la comunidad jurídica y este es el segmento de litigio y la misión de justicia. El día de hoy damos inicio a este evento, pero durante toda la semana del 6 al 10 de julio estaremos presenciando una serie de talleres y conferencias magistrales con ponentes de primer nivel. Los talleres versan sobre la materia familiar el lunes 6 de julio, el día martes 7 de julio será sobre la materia laboral, el miércoles la materia penal, el jueves fiscal y el viernes concluiremos con la materia mercantil. Tendremos dos conferencias magistrales, una del doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, hoy a las 7 de la tarde y concluimos el viernes 10 con una conferencia también magistral con el doctor Quintanar, que es de la Universidad Complutense de Madrid, quien va a hacer la transmisión en vivo desde la ciudad de Madrid, España, a quien agradecemos al igual que a todos los ponentes el esfuerzo por estar con nosotros durante esta semana. Confiamos que es un evento de alta calidad, producto del esfuerzo colaborativo de varias instituciones mexicanas y también decirles a quienes están sintonizando que ese es un evento abierto y gratuito, por lo tanto cualquier persona que tenga interés en la temática puede accesar a través de las redes sociales del Facebook oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima o del canal de YouTube de la misma institución. También referirles que para efectos del programa de educación continua, quien desee hacer trámite para la constancia de asistencia correspondiente, pues deberá seguir los lineamientos que para tal efecto ya se han dado a conocer. Sin más preámbulos que reitero nuestra gratitud al maestro Oscar, al maestro, al doctor Héctor Chávez, a la doctora Rocío Flores y al doctor Rodolfo Chávez de los Ríos por este esfuerzo colaborativo. Si gusta, maestro, en el orden que lo mencioné, doctora Rocío Flores, si gusta hacer algún comentario, por favor. Bueno, solamente aprovechar el marco de esta semana para saludar a quienes el día de hoy me acompañan en esta inauguración, quienes dirigen y representan a las diferentes instituciones universitarias y también la presencia de destacados ponentes como el día de hoy tendremos al doctor José Rodolfo Chávez, a quien le envío un cordial saludo de manera particular para usted y su familia. Agradecer esta iniciativa de la Universidad de Colima, propiamente de la Facultad de Derecho. Gracias por permitirnos ser, conjuntar esfuerzos, pero sobre todo para convocarnos a seguir participando en aras de con ética y con gran preparación profesional, seguir enalteciendo nuestra profesión. Desde aquí, desde este momento, celebro y felicito por el Día del Abogado. Gracias y que sea para bien de todos estas actividades. Gracias, doctora Rocío Flores. Doctor Eto Chávez Gutiérrez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Vidalgo, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Con mucho gusto, los saludo acá desde Aurelia. Y bueno, también me congratulo de la iniciativa de liderazgo que en este proyecto de interactuar distintas universidades en este marco tan sui generis por el cual está pasando México, por el cual está pasando el mundo, pues potencializar nuestras capacidades, usar la tecnología y poder llevar este tipo de eventos a fin de que algo tan especial como es para los abogados, pues la semana en la cual se conmemora lo que se conoce como el Día del Abogado, no quede en el olvido, no quede por esas condiciones en donde nos encontramos, pues sin su debida atención. Por eso reitero, el liderazgo en este caso de la Universidad de Colima a través de su director, el doctor Enoch Francisco Morán Torres, pues que nos haya convocado a distintas universidades en este momento tan lejanas y tan cercanas, curiosamente, tan lejanas porque estamos en distintos puntos, tan lejanas porque las sanas distancias nos obligan a tomar nuestras debidas precauciones de sanidad, pero tan cercanas por este esfuerzo que estamos haciendo y que también yo espero los estudiantes de nuestras diversas universidades, pues sepan capitalizar, sepan sacar el provecho al máximo del esfuerzo, del conocimiento de los ponentes, de los expertos que durante esta semana van a estar exponiendo, pues sobre sus temas y que, bueno, es evidente que lo que puedan adquirir aquí es un conocimiento extracurricular, que más allá de lo que normalmente se ve en las aulas, pues es de primer nivel, de primera línea. No me resta más que agradecer a todas las facultades, a todas las universidades que estamos haciendo este trabajo y reitero particularmente a la Universidad de Colima a través de su director, el doctor Enoch Francisco Morán Torres, y mandar un saludo cordial a todos los abogados, pues, en lo que va a ser próximamente ese Día del Abogado. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Chávez Gutiérrez. Maestro Oscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Enoch. Primero, buenas tardes. Saludos a todos que nos ven y nos escuchan en este día, con este evento que se inauguró el día de hoy. Y sobre todo, en especial, a todos los compañeros representantes de otras instituciones educativas, de la FADE, y de colegios de abogados y a todos los expositores. Muchas gracias por sumarse a este esfuerzo al cual nos invitó el día de hoy la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y el cual agradezco mucho al que hayan invitado y que saben que cuenta con la Autónoma de Nuevo León, todos ustedes, para poder hacer este tipo de actividades que hoy en día, ante la situación de la contingencia, pues, nos permite el poder tener esta vinculación, aunque sea de forma virtual, pero tenemos que irnos adaptando a esta nueva realidad, y creo que hay que sumarnos a este tipo de iniciativas, y sobre todo, en que podamos colaborar cada quien con diferentes profesores en diferentes temas. Eso, sin duda alguna, enriquecerá mucho los trabajos que estaremos viendo toda esta semana. Entonces, aprovecho hoy para saludar a las dos maestras de la Autónoma de Nuevo León, que precisamente inician el día de hoy, con el tema de Derecho Familiar, que son profesoras de nuestra maestría en Derecho Familiar, y la cual también tratamos siempre este posgrado, de darle mucha difusión, dado que sabemos que es uno de los casos más recurrentes en todos los juzgados de todo el país, los temas familiares, ¿no? Entonces, son temas seguramente que será de mucho interés para todos ustedes, y muchas gracias, y cuenten con la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para lo que podamos hacer en este tipo de colaboración institucional. Gracias, maestro Oscar Lugo. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Chávez, quien será quien inaugure, agradezco al maestro Javier Elliot, quien es de la Universidad, precisamente de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, y quien va a ser el ponente del jueves próximo, agradecer que nos acompañe también en este acto inaugural. Así igual, reitero nuestro agradecimiento al maestro Adolfo Aldrete, al maestro Miguel Díaz Arroyo, así como a la maestra Iber Mekot, a la maestra Silvia Sánchez Flores, por el favor de aceptar esta convocatoria y estar con nosotros en esta semana intensa. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario general de ANFADE y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco, para que lleve a cabo el acto inaugural. Adelante, doctor. Gracias, Enoc. Buenas tardes a todos, mis queridos colegas, amigos, hermanos de muchas batallas, compañeros de muchos congresos nacionales e internacionales, en donde hemos participado muy activamente a través de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho, ANFADE. Entonces, la verdad es que no es más que conjugar lo que hoy el coronavirus nos obliga a través de las nuevas plataformas. Y agradezco mucho la invitación que el doctor Enoc Morán Torres nos hace. Y la verdad, bueno, pues ver amigos y conjuntar, primero, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la segunda en posgrado a nivel nacional después de la UNAM, sin duda, con enorme prestigio y trascendencia. Su colaboración, sin demeritar las participaciones de Michoacán, de Nayarit, que sin duda son importantes. Reciban un afectuoso saludo de mi presidente Danfade, el doctor Máximo Carvajal Contreras, amigo de todos nosotros, avisado del tema del día de hoy, y también del doctor Elías Huertas Hijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que también hemos estado colaborando en distintos foros con él a través de la Asociación Nacional. La verdad es que esta semana académica que nos une, que nos provoca el día de hoy reunirnos, la verdad interinstitucional, pues tiene su origen y verdaderamente es muy grato que festejemos el Día del Abogado. La verdad es que la historia de esta celebración se remota a más de 500 años, sin duda alguna, y fue en la trascendencia de la conquista española, en donde el rey Juan Carlos I de España, convertido en Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, esa esfinge que todos conocemos hasta en un chocolate, la verdad es que establece en la Nueva España un centro de estudios, especialmente de ciencias, y derivado de esto se crea en nuestro país la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente de la UNAM, allá por enero de 1953, y bueno, las facultades de inicio en la educación universitaria para aquellos años fueron los cánones y también la de leyes. Esto realmente se aterriza y se vive para entonces en el Virreinato de la Nueva España, en la primera cátedra de Derecho, que se dictaron las primeras ordenanzas del buen gobierno, y desde entonces y por eso se celebra el 12 de julio, en la historia, el Día del Abogado, por primera vez en 1960, bajo los auspicios de nuestro muy querido presidente Adolfo López Mateos, en 1960, y se conmemora a través de un decreto presidencial del 12 de julio. Entonces, pues, a quienes nos han encargado de defender y hacer cumplir las leyes, pues es muy grato tener presente esta fecha tan importante nacional en México, y para mí es muy grato este día declarar inaugurados, hoy a las 16 horas ya con 15 minutos, esta semana académica interinstitucional de Día del Abogado, sin duda con enorme participación de instituciones muy importantes, pero también muy activas académicamente, Nayarit, Michoacán, Michoacán con gran sabor de boca histórica, y Colima, bueno, pues fue la precursora de los yus en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad es que todos han estado activos durante la historia, y entonces, pues, no me queda más que felicitar a todos, y que sea de progreso y de provecho lo que hoy se obtengan en las conferencias y en toda la semana. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, por su intervención, y bueno, ya una vez que ha sido oficialmente inaugurada esta semana académica interinstitucional del Abogado 2020, vamos a dar paso al primer taller de esta tarde, que impartirán la maestra Ivette Mecó y la maestra Silvia Sánchez Flores, bajo la conducción del doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo. No sin antes agradecer a quienes nos acompañaron en esta plataforma para el acto inaugural, decía Marta Macías, gracias por estar aquí con nosotros, y también agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live, y a través del canal de YouTube de la Facultad de Derecho, estamos transmitiendo en vivo a través de estas tres plataformas, y ya hay muchos comentarios y felicitaciones con motivo de este esfuerzo colaborativo. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, gracias maestro Óscar Hugo Cerrato, doctor Héctor Chávez Gutiérrez, y doctora Rocío Flores. Gracias nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Autónoma de Nayarit por sumarse a este esfuerzo. Gracias, doctor Chávez, por el apoyo de ANFADE y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Capítulo Jalisco. Gracias.